Bueno, más cosas que contarles antes de salir de nuevo al exterior con el compañero Juan Domínguez. Queremos invitarles a un cóctel. ¿Quién se apunta a esto? Es la quinta edición del cóctel benéfico Actais. Es una asociación, una institución, una ONG que tiene presencia en todo el país, incluso se mueve también a nivel internacional. Como bien dice nuestra próxima invitada, es una organización de pacientes, por decirlo de alguna forma. Hablamos de enfermedades raras o de poco conocidas, mejor dicho, que también se puede decir de esta forma. El Tai Satch y el del Sandov. No sé si esto le suena o en casa esto lo conocen un poco más de cerca. En alguna ocasión hemos hablado sobre el particular con Beatriz, que aparece por Almería de vez en cuando, cuando su agenda se lo permite. Y está aquí durante esta semana, sobre todo para este sábado día 23, a partir de las 12 de la tarde, para estar presente en la quinta edición del cóctel benéfico Actais. Se celebra en el Cull de Mar de Almería. Bienvenida a buenas tardes, Beatriz. Es una agenda loca loca, ¿no? De no parar. Bueno, sí, por suerte. Tenemos mucho trabajo porque existe una demanda real muy fuerte de los pacientes. Claro, pero tú implicada desde el primer momento. Déjame que yo permita, permíteme que recuerde esto, porque puedes situar un poco más tu causa a la gente que está en casa. Tú perdiste a una hija hace unos años, precisamente, por esta enfermedad por la que estáis luchando y tú principalmente, para lograr recaudar fondos para que la investigación siga avanzando, que es de lo que se trata. Exactamente. Sí, yo perdí a mi hija Isabel en el año 2014, pero ya existía Actais, ya había tomado la decisión de llevar adelante esta lucha, más allá de que en algún momento acepté que mi hija no iba a superar esta enfermedad. Pero aprendí tanto a su lado, hice tantos contactos, conocí a tantos investigadores, entendí tanto de la enfermedad y de la investigación, de lo que necesitan los científicos y también de lo que necesitan las familias. Y vi que había un panorama tan desolador que, bueno, me involucré en esto y es una tarea de por vida, ¿no? Hasta que ganemos la guerra. Claro, ¿esa investigación ha dado pasos? Mira, hemos dado grandes pasos. Nosotros tenemos dos proyectos de investigación, uno en Cambridge, en Inglaterra, en donde buscamos la cura definitiva a través de una terapia génica. En ese proyecto vamos muy bien porque ya hemos obtenido, digamos, los permisos europeos para poder seguir avanzando y ponerlo en marcha, hacer ensayos en pacientes. Esperamos que esto sea en unos dos años, dos o tres años. Y por otro lado, nosotros como sabíamos que hay muchos pacientes que no van a llegar a tiempo para cuando la terapia génica esté disponible para todos, buscamos alternativas. Y ahí encontramos nuestro proyecto de la Universidad de Sevilla que no va a llegar a una cura, pero sí busca desarrollar un medicamento que frene los avances de la enfermedad. Y en ese, bueno, eso es nuestra gran mina de oro porque realmente es un proyecto que ya lleva tres años y que ya ha empezado a dar los primeros resultados. Eso es un gran paso, ya lo creo. Por lo menos frenar el avance de la enfermedad. Recuérdanos, es una de las miles de enfermedades poco frecuentes o raras, si les quiere llamar así, que existen en la actualidad. Recuérdanos un poco de qué va el Teichach. Bueno, el Teichach y Sankhoff son enfermedades ultra raras, se dicen en la jerga. Sí, porque afectan a muy pocos nacidos, a uno de cada 300.000 más o menos. Aunque hoy hay estudios, en base a nuestro trabajo, que indican que son más prevalentes de lo que pensamos. Pero afectan a muy pocas personas. Entonces, cuando una enfermedad afecta a menos de una persona cada 2.000, ya se llama una enfermedad rara. Y cuando ya afecta a tan pocas personas, mucho más. Son enfermedades neurodegenerativas, son de herencias genéticas. Es decir, tanto el padre como la madre son portadores de una mutación defectuosa. Y los niños que nacen en apariencias sanos, pero con el tiempo van desarrollando... O sea, se nota que no evolucionan normalmente. Son bebés que no llegan a sentarse, que no llegan a sostener la cabecita, que no enfocan bien. Y son enfermedades que les van robando todas las capacidades que han adquirido. Primero, a nivel de movimiento, se les nota problemas con el habla, problemas con tragar, causa epilepsia, causa ceguera. Son enfermedades muy agresivas. Y generalmente, nuestros niños tienen entre 5 y 7 años de esperanza de vida, aunque hay casos más tardíos también. Recuerdo también esa última entrevista que hicimos en este plato. Estabas embarazada. Estaba embarazada. Estaba ya avanzado. Estaba ya avanzado. Y tuve un terremoto de 2 años y medio ya. Una niña sana fue una niña evidentemente buscada con toda la información que nos dejó Isabel. Así es. También quiero recordar esto para que se pueda ver que, en fin, a pesar de que ella hija se fue, desgraciadamente, pero hay otra... Pero ella dio pie a que vinieran muchas cosas buenas. Hay una campaña, incluso... Bueno, vemos el cartel o la campaña, en fin, lo que me quieras poner, Eduardo I. Pero una campaña que hicisteis el pasado año 2018 con caras conocidas dentro del ámbito... ...nacional, ámbito televisivo y demás de nuestro país, ¿no? Pedro Piqueras, por poner una de ellas. Para acercar un poco, bueno, de esto que estamos a mirar, lo estamos viendo, no podemos dejarles solos, necesitan nuestra ayuda, ¿no? Damos un poquito de audio, escuchamos lo que decía Pedro en esta campaña y Mercedes Mila, por ejemplo. Adelante. ...funciones vitales. Generalmente no superan los cinco años de edad. No podemos dejarles solos, necesitan nuestra ayuda. En agosto de 2012, mi hija, Isabel, fue diagnosticada con Taisach. Isabel nos dejó poco tiempo después, pero fue todo lo que aprendí a su lado, lo que me dio fuerza para fundar Actais. Y así financiar la investigación y apoyar a otras familias que están pasando por esta dura situación. Como la del IEM, sus funciones vitales están dejando de responder. Su madre ha tenido que dejarlo todo, dejar de trabajar, para estar a su lado. Llama ahora al 905-810-210. No tienes que hablar con ningún operador. No tienes que dar ni siquiera tus datos personales ni la cuenta bancaria. De esta manera estarás colaborando para terminar con esta enfermedad mortal con un euro 06. No podemos dejarles solos. Necesitan nuestra ayuda. Como decimos, una campaña puesta en marcha en el pasado año 2018, pero que también sigue vigente durante este 2019. Convencer a estas personas, imagino que es más bien fácil, solamente por ponerse y se presta. Sí, bueno, es todo un trabajo del equipo de Actais de Madrid, moviendo contactos y todo. Pero bueno, por suerte, cuento en Actais con un equipo muy profesional y logramos juntarlos a todos para hacer este spot. Y el objetivo principal era, bueno, no solo recibir donaciones a través de esta llamada, sino tener la posibilidad de llamar a todas esas personas que se han sensibilizado con este anuncio, que han entendido un poco de qué va nuestra labor, para que se hagan socias, para que de alguna forma se comprometan a medio plazo y nos hagan un aporte mensual, trimestral, porque esto realmente es lo que nos permite seguir funcionando, poder proyectar, poder planear nuestra financiación y poder prometerles cosas a los científicos para que puedan avanzar sobre seguros. Es estupendo. Ese cartel que veían, si eres tan amable, tú lo vemos de nuevo, es la invitación a este quinto cóctel benéfico Actais en el Club de Mar de Almería, este sábado, día 23, a las 2 de la tarde. Ahí empieza un poco la fiesta, por decirlo de alguna forma, porque en realidad, vamos a decir, esto es una fiesta y no se va a pasarlo bien. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Digo que ahí arranca porque luego, y en el cartel aparece, luego hay, digamos, aparte del cóctel, que luego se puede tomar una copita, hay música en directo y demás, y luego se... lo que se llama una recena. Sí, tenemos... Eso cuando llegan las 8 de la tarde, 8 de la tarde. Claro, claro, y tenemos un sorteo benéfico de regalos y la actuación de los vinilos y luego DJ y todo, sí, sí, o sea, la idea es pasar un buen rato, pero por un buen motivo, ¿no? Bueno, desde Almería siempre se ha hecho un gran trabajo. Desde... Sí, 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 sí. ¿Verdad? Dentro de la federación. Sí, sí, en Almería la verdad es que hay personajes, está Antonio Bañón, que estuvo muchos años presidiendo el Observatorio de Enfermedades Raras, y bueno, Almería es una ciudad muy solidaria, como se ha mostrado muchos años, está también la Asalle y la fundación que hicieron para combatir las enfermedades raras, y la verdad que la respuesta de la gente siempre ha sido muy positiva. La Asalle, precisamente recordar que hubo un año todavía siendo princesa, que la reina, actualmente la reina Leticia, siendo princesa, estuvo aquí en Almería. Sí, gran trabajo de la gente de la Asalle. Y terminamos con ella en una fotografía. Sí, sí, sí. Que personas o personas de este peso específico se acerquen y apoyen con su presencia a este tipo de... Es fundamental, porque realmente nosotros, aunque hay mucho movimiento hoy por hoy, y cada año vamos ganando algo de terreno y vamos teniendo pequeñas conquistas, pero es fundamental que personas públicas se involucren con nosotros, porque, bueno, la enfermedad es rara, es algo muy marginal, y esto hace que los medios acudan, que la gente pueda conocer todo lo que se hace, y nos da un poco de visibilidad, claro. Bueno, puntos de venta de estas entradas, ¿vale? Ahí está en Lealtadis, que está en la calle Ayala, número 8, en la capital almeriense, en MAUS, M-O-H-S, que es la calle Ricardo, es número 3, y luego a través de Tiquetea.com, que también se puede hacer vía internet. Sí, y en Tiquetea.com también tenemos la opción de comprar fila cero para el que no pueda asistir, que por lo menos haga un pequeño aporte. Bueno, sábado 23 empieza la historia, la fiesta a las 2 de la tarde, quinto cóctel benéfico actáis. Gracias por la visita, Beatriz. Gracias a vosotros, como siempre. Que vaya bien, hasta la próxima. ¿Dónde nos vamos, Eduardo? ¿A un taller? Esto es, sí, sí, es verdad, que tiene un nombre el taller muy llamativo. Bioelectricidad y salud. Y luego, a modo de interrogación, ¿cómo recargarme y dónde está el enchufe? Bueno, esto es un taller que se imparte esta tarde en el centro de la mujer, en la capital almeriense. Cuéntanos de qué va esto, Juan. Adelante. Sí, así es. Como bien decía Joaquín, hasta el centro de la mujer nos hemos venido porque ha organizado una serie de charlas, talleres o talleres charlas, y la primera de ellas va a tener lugar esta tarde. La primera va sobre el tema de la bioelectricidad y, en este caso, la salud, y el título de la misma es cómo recargarme y, en este caso, dónde está el enchufe. La persona que va a impartir esta charla, taller, es el señor Sparrisov. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Vivo, sano y salvo, que no es poco. Bueno, ultimando los detalles, agradecemos que haya parado un poquito lo que era la elaboración, la preparación de esta charla, taller, para atendernos. La primera pregunta, bioelectricidad y salud, ¿no? Sí, prácticamente ese es el lema. Necesitamos estar más sanos. Estamos cada vez más gordos, más cansados, más, no sé, se supone que la media de vida, de esperanza de vida ha subido, pero no tanto ha subido la calidad de salud que tenemos. Y yo creo que una de las principales razones es porque no tenemos una, por así llamarlo, higiene energética. Saber lo que comemos, saber cómo pensamos, saber cómo nos movemos y saber cómo recargarnos, porque incluso el sol y el mar, que aquí lo tenemos, al lado y abundante y maravilloso, pues no lo usamos lo suficiente, según yo creo. Bueno, pues eso es lo que más o menos vamos a abordar con uno enfoque más en distintas formas de terapia alternativa, de kinesiología aplicada, kinesiología holística, de biomagnetismo, par biomagnético de Dr. Goiz y cosas por el estilo, del masaje Bowen, en lo que yo más me especializo y cosas por el estilo. Ahora vas antes de la obesidad. Tú hubo un momento que pesaste en torno a unos 128 kilos aproximadamente. ¿Esa obesidad ha podido tener que ver en el hecho de que ahora estés dedicado a este tema? Bastante, porque si le digo la verdad, la mayoría de los colegas que conozco que se dedican a terapias alternativas habrán buscado, habrán estado, han estado en algún aprieto de salud y muchas veces muy gordo y han salido por medios no convencionales y entonces se han dedicado a difundir y de buscar maneras de ayudar a los demás. Yo no digo que esto es una panacea, ni mucho menos, no es panacea, no puedes, no hay terapia que vale para todo. Pero hay mucha más herramienta de que nos creemos y algunas son súper baratas, incluso gratis, la energía es gratis, está por todos lados. ¿Eres consciente de que la gente que asiste a un tipo de taller o charla como esta, la primera vez, alguno ha dicho vaya rollo que nos van a soltar? Evidentemente. Y es más que normal porque yo lo tomé de la misma manera. Además, si le digo... Tus familias se reían de ellos, ¿no? Sí, claro. Si le digo la verdad, lo que más me gustan son los escépticos. Porque luego de repente empieza a notar cosas porque ciertos cambios musculares, por ejemplo, en la kinesiología se pueden conseguir con 20 segunditos de masaje en un dado punto. Entonces, yo te puedo aflojar el músculo o hacerlo fuerte con 20 minutos de masaje y esto es duradero. O sea, no es ninguna tontería. Entonces, dice, hostia, pues es que mi músculo no mantenía y ahora mantiene, pero ¿cómo es posible? Pues sí es posible y muchas más cosas. Curioso el título. ¿Cómo recargarme y dónde está el enchufe? Bueno, era una broma más o menos porque cuando dices recargarme de energía, cada uno piensa en el enchufe, ¿no? Y el enchufe está dentro de nosotros. Aparte de lo que es el enchufe que todos entendemos, ¿realmente cómo podemos hacer esa recarga? Yo, o sea, no son mis recomendaciones, son recomendaciones de la gente que sabe muchísimo más que yo. Porque lo que hago en la charla hoy... Te van a apoyar ahora, precisamente. Exactamente, que lo que voy a citar con sus experimentos, con sus investigaciones y con toda la factología necesaria, lo que esta gente ha descubierto y resulta que uno de ellos es Gerald Pollack, que ha descubierto la cuarta fase del agua, que el agua que tenemos en el cuerpo es muy distinta del agua que sale del grifo. Es un agua tipo gel, es semiconductor, tiene unas propiedades eléctricas muy, muy peculiares. Y esto prácticamente es lo que recarga la célula. Lo mismo pasa con las proteínas, con la mitocondria dentro de las células y todas esas cosas. Entonces, hay que saber un poquito de esto y yo me dedico a difundirlo. Para terminar, me decías hace unos instantes que este tema despierta mucho interés en Murcia, ¿no? Sí, también he estado por ahí hablando y dando charlitas. Pero bueno, interesa y por todos lados, me parece. La gente está cada vez más despierta. A ver, una duda que tengo, a ver si mi amigo Javi, mi compañero Javi, tenemos allí la especie de camilla. Sí. ¿Qué función tiene? No, hombre, normalmente para acostar ahí una persona y enseñar cosas que se pueden hacer. Una de las personas que se va a acostar es precisamente quien tenemos ahí ahora expuesto, ¿no? Sí, probablemente. ¿Algún asistente puede también recalarle la camilla? Cualquiera, quiere probar. ¿Eh? ¿Quiere probar usted? Otro día que tenemos, si me lo dice antes, sí, pero vamos muy apretados de tiempo, ya tenemos que dejar este porque tenemos otro siguiente. Pero te lo digo que me hubiera encantado. Porque soy de los escépticos, pero también de los que me gustan probar cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, señor. Podría probar cualquier cosa muy fácilmente. Mira, es súper fácil. Venga, vamos ahora. Si me permite esta manita, ponla aquí cerca. Ahí está. Entonces, tú mantienes la mano y no me permites bajarla, nada más. ¿Vale? Mantén. Uno, dos y tres. Mantén. Muy bien. Y ahora vamos a ver una cosa. Mantén. ¿Qué pasa con tu manita? Que no puedes. Que la segunda... Déjame que te lo arregle. ¿Y volvemos a la normalidad? Evidentemente. ¡Qué barbaridad! Joaquín, no me queda nada más que decir que aquí se ha hecho realidad aquello que dice que más vale una imagen que mil palabras. Creo que con esto está todo dicho. Muchísimas gracias. A ustedes. Ya está el público esperando y no queremos que se demore por culpa nuestra. No, no va a pasar. Muchas gracias. Joaquín, el señor Sparrisod, Bioelectricidad y Salud, ¿cómo recargarme y dónde está el enchufe? La primera charla o taller de los que organiza en este caso el Centro de la Mujer de Almería. Eso es. De los dos que hay. Este concretamente en la calle Antonio... ¿Cómo se llamaba la calle? No me acuerdo. Ahora se me ha ido. Por la zona de Cortijo Grande. Bueno, gracias por atendernos. Interesante esta historia. Este enchufe donde recargarnos. Bueno, de vez en cuando prometió que volvería y de hecho así ha sido, para seguir hablando de algo que me parece muy interesante. En su día hablamos de las constelaciones familiares. De hecho, tuvo tal éxito la charla, el taller de alguna forma, que lo va a volver a repetir el próximo domingo de 24 en la tetería Baños Árabes Aljamán Almeraya, en la calle Perea, en la calle de las Tiendas. Esto para el domingo, pero este miércoles, o sea, mañana día 20 a las 8 y media, se va a hablar de una forma de conectar con mi salud, también dentro de estas constelaciones familiares. Se llama José María Jiménez, es neuropsicólogo clínico, psicopedagogo, es maestro, es perito judicial y facilitador en constelaciones familiares, pero este currículum hay que ampliarlo. Máster en Astrología y Astromedicina y es experto de una organización, me estabas comentando José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Dime este último, que se me ha ido experto en... Bueno, me han incluido en una comisión de expertos de transformación social y humana por la nueva Asociación de Alicante, y estoy muy contento por ello. Ya lo creo que sí. Bueno, cuántas cosas, tío. Ya lo creo. Máster en Astrología y Astromedicina. Hay cositas que se nos escapan. Estábamos hablando antes de... Déjame contar esto, que me parece muy interesante. Solamente a título de curiosidad, ¿vale? Ahora vamos con el tema de esa charla, de ese taller, una forma de conectar con mi salud. Hablaba hace un momentito con Beatriz, con la directora de Actaix, de esta enfermedad, de estas poco frecuentes o raras, el Tai-Sach, concretamente. Claro, contar esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero por qué no. Son cosas que desconocemos o se nos escapan o no queremos creerlas, ¿no? Me estabas comentando que hay enfermedades hoy en día que vienen de nuestro pasado, ¿no? Sí. De nuestros ancestros. Sí, la enfermedad de Tai-Sach es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central porque una enzima no se activa y lo curioso de esta enfermedad, que, bueno, yo he tenido algún paciente con esta enfermedad, alguna familia que ha venido a la consulta con esta enfermedad, lo curioso de esta enfermedad es que es una enfermedad que viene de origen hebreo. Entonces, es una enfermedad, una herencia transgeneracional desde la persecución de los hebreos por parte de los cristianos. Entonces, ahora, en el 2000, más o menos, empezaron a haber los primeros casos, una enfermedad rara en nuestro tiempo que viene desde aquella época. ¿Esta herencia también la tenemos? ¿Hay otros casos? ¿No solamente el Tai-Sach? En muchas enfermedades raras estas herencias ocurren y aparecen. Bajo el prisma de las constelaciones familiares, para reducir los síntomas, sobre todo la herida emocional que genera en un sistema familiar este tipo de enfermedades degenerativas, lo que hacemos es incluir ese origen hebreo. Y al incluir el origen de dónde se ha generado esa enfermedad, digamos, o de dónde viene, de dónde proviene, que a través de los estudios científicos han conseguido, digamos, genéticamente saber de dónde viene, pues se incluye el origen hebreo y, bueno, dentro de lo que es esta enfermedad del Tai-Sach hay un descanso. La mayoría de las cosas que nos suceden, positivas y negativas, tienen que ver con esta herencia transgeneracional. Bueno, vamos a hablar de la salud, ¿no? Y la salud es un... Cómo conectar con... Exacto, cómo conectamos con nuestra salud, ¿no? Con nuestra salud. Y lo primero, como siempre digo, es el conocimiento y el autoconocimiento. Pero vamos al conocimiento y, bueno, pues la salud es un estado subjetivo de bienestar, sin síntomas y sin malestar y sin sufrimiento. La ausencia de la salud es un estado subjetivo de malestar, con síntomas, con malestar y con sufrimiento. Y con sufrimiento. Entonces, ¿cómo nos conectamos con la salud? La salud, con la salud nos conectamos precisamente mirando el síntoma, que es el síntoma, es el que nos hace conscientes de que nos está sucediendo algo. El primero, la primera señal... Avisos, ¿no? Claro, que a nivel de salud mental o de salud física nos está ocurriendo algo y es el encargado de hacernos conscientes, ¿no? Pero, ¿cómo podemos atender esos avisos, esas señales? Porque a veces, quizás nos damos cuenta, pero hacemos caso a aviso. Sí, tardamos habitualmente, se tarda mucho tiempo en acudir al médico, al doctor, o a los profesionales de la salud mental, ¿no? Bueno, es una herida emocional, es un sentimiento atrapado que en un momento determinado, una parte del cuerpo, un órgano, dice que está siendo no mirado o excluido, ¿no? A través de que esa emoción, esa herida emocional, que no se genera de un día para otro, sino que probablemente lleve mucho tiempo llevando a cabo a la persona una conducta determinada para no mirar, atrapar, esconder ese sentimiento. Por ejemplo, en el caso de la artrosis en las manos, ¿vale? Tiene mucho que ver con el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Son personas que o bien en el dar o bien en el recibir, digamos que lo tienen un poquito anulado, ¿no? Entonces, de no dar, de no recibir, lo que nos sucede es que en esa mano, en esa muñeca, en esos huesos de esa mano, nos da... Pero cuando hablamos de dar o recibir, no solamente hablamos de cosas materiales, imagínate. Claro, claro. Estamos hablando de valores, de sentimientos, de amor, sobre todo, ¿no? También de peticiones, ¿no? Y también de recibir. El permitirnos tomar aquello que la persona que tenemos enfrente o con la cual nos estamos relacionando nos quiere dar, porque muchas veces las personas cortan el permiso, ¿no? Claro. Lo que sí que es cierto es las heridas sentimentales, cómo afectan a la salud física, a la que conocemos, ¿no? A la que se manifiesta. Claro. El síntoma se encarga de reconciliar y de llevarnos al orden. O sea, el síntoma habitualmente lo vemos como un dolor, como un sufrimiento, cuando realmente nos está mandando una señal y nos está diciendo, mira, tienes que reconciliar esto contigo mismo, ¿no? Ahí viene del conocimiento al autoconocimiento. Bueno, pues, ¿cómo nos conectamos, no? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nos conectamos con la salud? Con la salud. Pues, nos conectamos con nuestra salud mirando el síntoma. Habitualmente, el síntoma nos atormenta, nos hace entrar en sufrimiento, en dolor, y lo que hacemos es huir hacia adelante, ¿vale? Es como dice aquella canción de Leiva, no tengo un plan, huir hasta que todo se acabe, ¿no? Entonces, es al revés. El síntoma nos puede llegar a atormentar, puede generar una enfermedad, y, bueno, esa ausencia de salud se puede prolongar bastante en el tiempo, ¿no? Lo importante es darse la vuelta. No tenemos la conciencia, como seres humanos, de poder representar en una persona algo que es abstracto, que es un síntoma que está dentro de mi cuerpo o dentro de mi mente, pero no consigo, digamos, proyectarlo y hacer una imagen. Yo aconsejo a las personas que representen las cosas que les suceden en la vida, no solo a través de la salud y la enfermedad, sino, en este caso, el síntoma, que representen el síntoma con una persona, que miren a su síntoma, que puedan llegar a hablar con él, incluso, ¿no? Que pongan una cara ficticia, pero que haya diálogo. Sí, dentro de una meditación, dentro de un ejercicio espiritual, con otra persona, incluso, y esto es un poco lo que representamos en los talleres, ¿no? Y estamos hablando de herida emocional, nunca hay que confundir el no ir al médico y no seguir un tratamiento con un tipo de taller de este tipo, ¿no? Estamos hablando de esos sentimientos atrapados, ¿no? Que es una parte de la enfermedad que no se puede mirar o no se puede ampliar la mirada desde el punto de vista médico, ¿no? También, claro, me imagino que también reconocer cuando esos síntomas, esos avisos son verdaderos o equívocos, ¿no? Porque da la impresión que uno se puede obsesionar, ¿no? Sí. Si no se conoce muy bien de qué se habla. Bueno, ahí entra la palabra subjetivo, ¿no? Que cada uno mide el sufrimiento desde un punto de vista. Pero sí es verdad que dentro de estas características, a nivel de las constelaciones familiares, hay gente que sufre por costumbre. Sí. Y hay gente, hay personas que el sufrimiento ha formado parte de su conciencia familiar. No pueden estar bien, tienen que estar mal para hablar entre ellos y relacionarse, ¿no? Solo hablan quizás de enfermedades o hablan de malestares, ¿no? O de malestares de otras personas, ¿no? Y el sufrimiento también, bueno, pues nos lleva también a darle un sentido a nuestra vida, ¿no? A formar parte de una asociación, a formar parte de un proyecto, a formar parte de un movimiento que ayude a otras personas, ¿no? De eso trata, ¿no? El Comité de Expertos en Transformación Social y Humana. De la asociación, José María, que se sienten personas, que es lo que acabas de comentar, que se sienten cómodas en ese hábitat. En el hábitat del papel de víctima, de sufrimiento continuo. Sí, sí, sí. El sufrimiento es una forma de no conectarse con tus propios sentimientos y emociones. Muchas personas quedan desconectadas a través de un hecho significativo e incluso un hecho transgeneracional de una emoción. Yo me puedo desconectar de la alegría, me puedo desconectar de la ira también, me puedo desconectar de todo el abanico de emociones son necesarios para la vida. Y existen y están en la vida, ¿no? No podemos huir de uno, coger otro, y hay personas que se desconectan de estos sentimientos y de estas emociones. El sufrimiento, Hellinger tiene una frase que dice que es más fácil sufrir que solucionar. Por eso hablaba yo de mirar el síntoma. Porque el síntoma es el que nos ordena y el que reconcilia la situación. El síntoma es una señal que tiene un mensaje para nosotros. Y tiene un mensaje para que nosotros nos activemos y hagamos algo. No nos quedemos paralizados. Es al revés, ¿no? Por eso, darse la vuelta y mirar al síntoma. Hay una historia en la antigua mitología griega, una figura, un ser mitológico, que son las herriñas, que perseguían a los culpables. En este caso podríamos ponerlo como si fuese el síntoma que nos persigue y les atormentaba hasta tal punto que incluso llegaban a suicidarse. La solución era más fácil de eso que eso. La solución era darse la vuelta, mirar a la riñe y decirle, sí, yo fui culpable. Bueno, pues con el síntoma hay que hacer algo muy parecido. No nos puede llegar a atormentar tanto. Nos damos la vuelta y le decimos, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué estoy excluyendo de mi vida? Interesante, ya lo creo. Hay un par de carteles. La charla de mañana, la de constelaciones familiares, una forma de conectar con mi salud. Ahí vemos, este es mañana a las 8 y media, en la tetería Baños Árabes, en la calle Perea, en la tetería Alhambán Almeraya. Y también en el mismo lugar, esta que estamos viendo, pero para el domingo, ¿vale? El 24 de febrero, a partir de 10 de la mañana, de 10 a 3, ¿no? Lo de AXON, Centro de Neuropsicología Sistemática, lo que están viendo arriba, es el centro donde trabaja José María, que está en la calle Rosa Felices, en la zona del Diezmo, para que se ubiquen. Manuel Azañas, digamos que sería a las espaldas de la calle Manuel Azañas. Correcto. ¿Correcto? Interesante siempre lo que cuentas. Tenemos que dejarlo, otro día seguimos, ¿vale? Muy bien. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, Tomaterraf, ¿qué les parece? ¿Qué les voy a contar yo de este manjar almeriense? Bueno, hoy es protagonista en una de las actividades de las muchas que se están llevando a cabo y las que se van a llevar durante todo el año 2019 como capital gastronómica que somos. Vamos a la sede Almería 2019 en el Paseo de Almería. Juan Domínguez, adelante. Sí, un día más, Joaquín, efectivamente, en la sede de Almería 2019, donde tantas y tantas actividades se están celebrando con motivo de que Almería es la capital española de la gastronomía 2019. Una de las actividades de esta tarde es el Tomaterraf, quien no conoce en Almería el Tomaterraf, y en este caso también catamaridaje y show, en este caso, cooking. Don José Raff, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aunque lo de Don José no pega, porque Pepe Raff. Y Pepe, además, José Pepe. Sí, sí. Bueno, antes de hablar un poquito de lo que nos centra esta tarde, que es el Tomaterraf, Pepe Raff, una empresa ubicada en el Alquiam, y que creo que lleváis ya más de 40 años trabajando en este sector. Sí, bueno, lo que es el concepto Pepe Raff se inicia hace 6 años, venta online, es decir, aprovechando las nuevas tecnologías, pero no es más que el seguimiento de lo que ya hacían mis padres desde hace más de 50 años, que es cultivar el auténtico Tomaterraf, la variedad original que lo hacemos ahí en el Alquiam. Oye, de momento de interés ha levantado, porque fíjate cómo está la sala cubierta llena de público. Se ha convertido, yo creo que ya, en algo súper conocido el Tomaterraf. No sé yo si diría casi la joya de la corona de la agricultura almeriense, ¿no? Sí, además, bueno, una de las cosas que yo he visto siempre cuando sale fuera es que cada provincia o cada sitio tiene como su producto estrella, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, el Tomaterraf es el producto estrella de Almería, ¿no? Es el que es nuestro banderado, la verdad. ¿Qué le va a contar a la gente esta tarde? Bueno, la idea un poco es que nos conozcan a la empresa y, sobre todo, y en la parte, claro, que a mí me toca, bueno, con tanto lío un poco, ¿verdad?, con la variedad de híbridas, lo que son de imitaciones, lo que son de tal... ¡Ay, ay! ¡Qué dificultades tenemos para diferenciar lo que es cuando dicen lo auténtico! Eso, entonces, como yo creo que se debate todo, lo hemos tenido en Almería y, afortunadamente, nosotros seguimos y seguimos cabezones con el auténtico, pues vamos a intentar explicarle a la gente, es difícil, pero algunas pequeñas diferencias por las que pueden intentar diferenciarlo, que no es fácil. Digamos, unos mínimos conocimientos que sí nos pueden servir para distinguir unos de otros, ¿no? Exactamente, unos pequeños matices que tienen que es que podríamos distinguirlos, aunque es difícil. ¿Qué papel juega el frío en el Tomaterraf? Porque dicen que es fundamental. Cuanto más frío, más rico está. Es fundamental. Aquí hay dos cosas que son fundamentales, que son el agua salina y el frío. Por eso este es un tomate de temporada que va desde enero hasta abril-mayo. Y ponerlo antes es un tomate que ya no sale con la misma calidad. Y deberán olvidarse de él. No, 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 incluso en octubre o noviembre no sale con la misma calidad. Una vez estuve, y lo cuento esta tarde como secreto, estuve enviado por la tele a Fitur y resulta que hicieron, era en el mes Fitur, que es final de enero, amaneció en el periódico La Voz de Almería una imagen con agua dulce nevado y me comía y el mejor rap de toda mi vida. Sí, es posible. El frío que hacía tremendo. Es posible. Yo siempre lo digo, que muchas veces lo que tenemos aquí no lo apreciamos del todo. Yo casi que, te podría decir que el 80% de los clientes nuestros casi que van de Madrid para arriba. País Vasco, Francia... Pero bueno, para eso estamos aquí, para que también la gente de Almería lo conozca y a ver si le gustan el buen tomate de raíz. Pepe, perdona la pregunta, lo que hay en los vasitos... Para que la gente se lo pruebe. ¿Eso va a ser el maridaje? No, el maridaje ya se van a encargar los profesionales. Ah, que viene de aquí. Sí, que tenemos aquí... Pero bueno, con lo de los vasitos también lo que queréis demostrar de alguna forma es que echándole un poquito de sal y de aceite, ¿no? En los vasitos lo tenemos, pues tal y como todo el mundo conoce el tomate de raíz en ensalada con su aceite y su sal y lo que queremos hoy es que la gente vea que además de hacerlo en ensalada hay otras posibilidades que vamos a ver ahora con la gente del restaurante Alejandro. Pues vamos para allá. Muy bien. Pepe, ha sido un placer. A ver que me vengo para acá, que estaba por aquí en carne y me parece que se me ha ido a ver dónde está, pues que venga el amigo Juan. Si se ha ido, Juan, vente para acá, que se ha ido tu señora. Aquí tenemos al amigo Juan. Juan, Joaquín, tengo el honor de presentarte a este amigo que era de la discoteca Bocaccio donde me tiré casi 10 años de mi vida presentando y ahora es precisamente, pues junto a su mujer y su hijo, el propietario del restaurante Alejandro que tiene estrella Michelin en Roqueta. Amigo Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos decía ahora Pepe Raff, y yo también, sabes que te quiero un montón, nos decía el amigo Pepe que aparte de lo que hemos visto ahí esta tarde, una de las cosas que se quería demostrar es que el tomate, aparte de que como lo situamos todos, que es la ensalada, sirve para otras muchas cosas y eso es lo que vais a demostrar vosotros esta tarde, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito cómo lo tenéis aquí las distintas... Mira, por ahí viene ya el cariño. Bueno, le voy a dejar a mi compañero. Pues que se venga el compañero, vente para acá, vente para acá. ¿Cómo se llama el compañero? Miguel. Miguel, buenas tardes. Cuéntanos un poquito las distintas recetas que tenemos aquí, las distintas modalidades de tomate, hombre. Vale, aquí tenemos un tartar de tomate que lo mezclamos con peces voladores que deshidratamos y los trituramos para hacer los polvos y con eso aliñamos los tartares. Este es el tartar de tomate. Con pez volador. Aquí tenemos... Aquí tenemos mermelada de tomate con vainilla y mousse de queso. Qué barbaridad, mermelada de tomate con vainilla y mousse de queso. Vente para acá, vente para acá, Miguel, lo que estamos descubriendo esta tarde. Un gazpacho que hacemos con tomates asados. Asamos los tomates y hacemos un gazpacho. Este gazpacho de tomate. Y aquí tenemos... Aquí tenemos tomate con ajo blanco y olivas, una picada de olivas negras. Este tomate lo confitamos durante 24 horas a 80 grados en aceite de oliva virgen. Esto me imagino que es una muestra que habéis preparado de las muchas más variadas que se pueden preparar con el tomate, ¿no? Sí, claro, hombre. Uno puede hacer lo que quiera con el tomate. Aparte que está muy bueno. En carne no te vayas. Y en carne venga a irse. Vente para acá, Miguel. ¿Alguna cosita más que quieras contarnos? No. Ay, qué lío tenemos aquí, Joaquín. En carne se nos pierde esta tarde. En carne, buenas tardes, hija de mi vida. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, qué maravilla lo que habéis preparado aquí. Lo que nos viene a demostrar. Una vez lo vi, me quedé sorprendido con la sandía. Prepararon 400 variedades de cosas que se podían hacer con la sandía. Y ahora estamos viendo que es algo similar con el tomate, ¿no? Pues alguna muestra de las muchas cosas que se pueden hacer con el tomate. Eso te iba a decir, que esto es una muestra de que entiendo que hay muchas más variedades que se puedan preparar todavía. Sí, muchas más cosas. Hemos traído algo. Aquí no se puede hacer como en el restaurante, pero bueno, una idea de lo que se puede hacer con el tomate raro. Podemos sentirnos... Y el aceite de oliva del castillo de taberna del nuestro y queso del pericho de roqueta y... Los almeriense orgullosos de tener un producto de la calidad del tomate raro, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos muchos productos que podemos presumir. Una huerta almeriense podemos presumir de... ¿Quién va a hablar al final en nombre del restaurante, Miguel? ¿Va a ser el que va a dar la charla o...? Bueno, no lo sé, ahora mirad. ¿Cómo va la cosita? Estuvimos allí, comimos las mil maravillas que el día, ya lo sabes. Muy bien. La verdad que cada vez un poquito mejor. Y ahora con motivo de la capitalidad, pues apoyando y... Y que nos apoyen a nosotros también. Y los almeriense que nos sentimos muy orgullosos de tener el restaurante Alejandro con su estrella Michelin. Muchas gracias. En carne y caño aquellos que vivíamos allí, ¿eh? Vaya. Era otro negocio, otro tiempo. Aquella discoteca, bocachos. Un besazo guapísimo. Bueno, pues Joaquín, fíjate, hemos tenido oportunidad de conocer el representante de Pepe Rap, que nos ha hablado de lo que es el tomate rap en sí. Y los del restaurante Alejandro, que van a hablar de las distintas variedades de tomate. Todo aquí en la sede de Almería 2019. Padres de un gran cocinero, grandísimo cocinero. Lleva el nombre del restaurante Alejandro, que anda por tierras mexicanas. Gracias por atendernos. Tienes que ir escribiendo ya tus memorias, Juan, ya te va tocando. Son muchas cosas las que tienes que contar, muchas experiencias, ya lo creo. Bueno, me permiten una última pausa y enseguida estamos de vuelta. Una entrevista más e intentar salir de nuevo al exterior con otra conexión, ¿de acuerdo? Bueno, pues enseguida de vuelta. Hasta ahora.